Salga, te aprendió el reventón y suena esta canción Que siga la fiesta pa' reventarla Manos arriba, pa' que esto siga Si quieres dale adrenalina Deja que siga, música arriba Porque en la noche se hizo pa' gozarla Dale hasta el suelo Mueve tu cuerpo con movimiento Mételo caliente pero dale hasta el suelo Mueve tu cuerpo con movimiento Mételo caliente pero dale hasta el suelo Dale, dale, dale hasta el suelo Dale, dale, dale hasta el suelo Dale, dale, dale hasta el suelo